qué tal itineros y equipo como ya saben muy bien esta es la segunda parte de mi vídeo ya en fifa 21 de explicación de cómo vamos a solucionar nuestros problemas este este vídeo ya está exclusivamente dirigido hacia la defensa el primero estaba dirigido a la ofensiva y cómo mejorar en ese sentido y pues bueno yo digo que entrémosle de una vez al grano y para adelante ahora bien las siguientes jugadas que voy a tratar de enseñar estoy detrás del objetivo de darles a entender la diferencia entre perder el balón en salida y perder el balón en bloque porque qué es lo que pasa pues nosotros seguimos a nosotros nos siguen anotando porque porque nosotros venimos y subimos a nuestros defensas a la altura de la mitad del campo o incluso a la mitad de la mitad del campo entonces lo que causa eso es que si tenemos a gente lenta y grande como como paul pues es un gran problema porque él mentalmente ya desde el fifa pasado ya lo vimos que el tiende a querer protegerse que no le ganen la contra pero por protegerse a que no le ganen la contra pues habilita o da la oportunidad de que igual pues habilita los espacios por decirlo así entonces yo siento que este va a ser un después de que les explique esto pues voy a hacer un llamado a la defensa para explicar qué significa lo que lo que quiero que busquemos entonces miramos la siguiente secuencia la siguiente secuencia es luego de que ya notamos recuperamos el balón tenemos pasos claros concisos tenemos el control del partido aquí no hay ningún problema se está jugando bien se está tocando verdad entonces ok miren dónde tenemos a nuestros centrales miren como el contrincante está de había abierto verdad no 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 hay un peligro real verdad pero no estamos cubriendo como debería ahora bien noten cristian está montado en ataque como debería de hacer es una opción clara de pase no tiene marca está bien diego también está montado en ataque aquí se nota miren está correctamente como debería hacer como nos gusta atacamos bastante tengamos el balón verdad no se cometen los errores ahora bien si continuamos en esta jugada noten a pol como pues está perfecto abriéndose allá en la dirección hacia atrás pero buscando ser opción de pase para que diego no esté solo verdad entonces qué sucede lucho decide abrir el juego no hay problema diego si bien recuerdan cuando yo hable de la 352 uno de los objetivos principales para mí de los de los medios que ahora son los dos laterales pues es que ellos no pueden perder el balón así es sencillo esta mara tiene que saber ganarse las bandas y no soltar la pelota a como de lugar vos no puedes perder la pelota ni vos ni cristian así es sencillo ustedes tienen que saber cómo ganar la banda y vigilar y moverse y hacer colochos y lo que ustedes quieran pero no pueden perder el balón entonces qué pasó noten Paul está corriendo en dirección a diego justo como les estaba informando que él está tratando de ser una opción de pase verdad no dejar a diego vendido en caso de que le caiga la contra diego tomó la decisión de hacer un pase rápido verdad por rescatar la pelota podemos decir también verdad por rescatar la pelota pues quiso cabecear ahora qué es lo que sucede el cabecea la pelota no llega nadie nuestro y aquí ahora qué les dije de Paul Paul es un jugador pesado entonces por protegerse de que no le ganen la contra porque él sabe que el chiquitito que está ahí le va a ganar la contra entonces él corre en dirección a la portería pues a nuestra portería pero qué sucede esa carrera que él hizo vamos a volver a vivir en tiempo más corrido y quiero que lo persigan a él entonces cambio de balón al medio ahí miran qué pasa aquí entonces él ya corrió para protegerse de este señor pero no se está dando cuenta que por ese daño porque él va a seguir corriendo o sea yo lo paré un instante antes pero él va a seguir corriendo y va a habilitar a esta persona que está aquí y eso causa que Salazar ya no tenga la opción que se está buscando por qué porque si bien es cierto Salazar se para y lo deja en fuera de lugar porque él piensa hasta ahí no más para qué lo voy a correr yo entonces aquí está en una mentalidad dividida mientras Salazar dice yo quiero que nosotros juguemos a dejar a los contrincantes en fuera de lugar para ser más chiquito el campo Paul está pensando en sentido contrario yo me voy a proteger de que no me ganen en carrera porque sé que me van a ganar en carrera entonces voy a seguir corriendo para atrás y eso pues nos perjudicó al final del día ¿por qué? ¿por qué? pues Paul lo habilitó perfectamente se hizo en la contra por el medio no consiguió llegar y si bien es cierto en este partido Castro había decidido jugar de portero Castro es delantero él nunca había jugado de portero porque Bertoni no pudo llegar y es un partido pretemporada entonces ok no importa no hay problema al final del día pues es una contra bien clara que si hubiese sido un portero real tal vez la paramos pero pero piensen que esa era una dos contra uno entonces para mí aunque no lo aunque no se quiera como que aunque no se quiera ver tal vez con un portero con una portero máquina no se hubiera logrado pues perfectamente al final del día yo pienso que pudo haber hecho un dos contra uno un pase al medio y pues al final del día gol aunque esté un buen portero o sea opciones hay los buenos equipos encuentran las opciones y vos se las das este tal vez no es un gran equipo y nosotros no teníamos a nuestro portero oficial pero pues cayó el gol noten que es un error mental al final del día es un error mental el primer error mental es por parte de Diego que da el cabezazo y no da bien la pelota es una lástima verdad eso le puede pasar a cualquiera no lo culpo pues pero tienen que esforzarse porque él es un es un pivot clave en todo este diseño de ataque constante y el otro es la diferencia de mentalidad ¿por qué? porque si Salazar está confiado en que vamos a tirar el fuera de lugar Paul no puede estar pensando en que no vamos a tirar el fuera de lugar entonces ahí es donde yo digo nuestros dos centrales tienen que estar en sintonía y no solo nuestros dos centrales sino también en conjunto con nuestros laterales la mentalidad tiene que ser unánime entonces aquí hago el llamado a Salazar que usa el micrófono a Darwin que usa el micrófono a Paul que usa el micrófono yo sé que Paul últimamente ahora está usando el teléfono para poder meterse a la par y para poder hablarnos no sé si eso lo hace que no lo escuchemos a tiempo y haya un pequeño lajo diferenciación de cuando se habla pero si los tres o los cuatro ustedes se mentalizan miren mucha ahorita porque yo no digo siempre juegan para atrás o siempre juegan a dejar el fuera de lugar perfectamente puede ser algo que se mentalicen ustedes y entre ustedes hablen hey si perdemos la pelota vamos a jugar al fuera de lugar me vale pija si nos echan el gol en la contra que nos echen el gol en la contra pero nos morimos todos jugando a lo mismo entonces los medios saben que no tienen que correr para atrás como locos los centrales saben que tienen que correr para adelante para hacer el campo más chiquito o si no pues también los dos saben hey perdimos la pelota Salazar corre como carajo para atrás Paul corre como carajo para atrás y los contenciones corremos en carajo para atrás que va a ser la siguiente jugada que les voy a mostrar la siguiente jugada es otra misma pérdida muy similar pero en esta jugamos en bloque todo mundo regresó todo mundo nos cerramos llegamos al límite en donde ya se perdió la contra para ellos y por ende pues no pudieron anotarnos permítanme vamos a mover a la jugada ahorita ok entonces la siguiente jugada es lo mismo pero ahora si nos defendimos en bloque entonces que sucede tenemos control tenemos buenos pasos Mauro lleva la pelota y decide hacer un nuevo cambio de banda este cambio de banda no es efectivo perdemos pero noten como todo mundo estamos decidiendo salir a la contra no perdón salir defender en bloque o en zona hacia atrás si bien es cierto pues el tomó el podría haber tomado la decisión de filtrar la salsa de la banda y etc etc al final del día pues no fue así él decidió ir al medio tocar y atacar por el medio porque se acaban de dar cuenta que hace un rato atrás habíamos cometido los mismos errores pero en este caso estamos bien estamos bien parados y por ende estos son los tipos de pérdidas que quiero que tengamos una pérdida en bloque es muy difícil que nos anoten una pérdida en salida es completamente diferente a una pérdida en bloque porque porque en bloque todo mundo sabe que teníamos que ir a cubrir aquí en este partido hay muchas cagadas que cometimos por no saber diferenciar entre tenemos que cubrir en zona y tenemos que cubrir en bloque a ir a marcar a la persona le abrimos el espacio la mentalidad es de otras personas son otra cosa diferente a la mía entonces por ende se abren los espacios y nos rompieron al final nos rompieron terminamos perdiendo este partido que creo 5-3 pero ok voy a tratar de mostrárselo pero esta es la diferencia que quiero que busquemos verdad a perder balones en salida abiertos en ataque a perder balones en bloque cuando todo mundo sabe que estamos defendiendo en bloque entonces se mira bien porque cerramos los espacios porque estamos cubriendo en zona la gente si comete el error de regresar al medio que es el área donde podemos ser más vulnerables pues ahí es donde cometen un grave error ¿por qué? porque nosotros estamos esperando eso a que nos ataquen por el medio que es donde nos pueden hacer goles si la jugada se hubiera seguido armando por la banda ahí es nuestro lado vulnerable cuando uno defiende en bloque las bandas pero pues obviamente podemos igual reducir o alejarnos cada vez más suponete que nos hubieran atacado al medio y ganado la línea de fondo pues al final del día pues los centrales pues se quedan más abajo los medios más abajo y presionamos y los y los y los delanteros siguen bajando y así cerramos el bloque pues ¿por qué? porque es más importante que si por alguna extraña razón si por algún motivo sale el centro sale el centro ¿qué prefiero yo? yo prefiero tener a mi central aquí parado en el medio queriendo ganar de cabeza a mi central a que mi central esté en la banda queriendo cortar la línea de pase pues para mí es un error que como les digo así como es un error que el delantero salga corriendo una diagonal siendo él el delantero para que no haga un centro para que se encierre con tres marcas y para que de colmo no tenga pase para atrás porque pues no hay nadie más que lo acompañe porque lo fuiste a dividir es lo mismo que un central para mí cuando estamos en un en una pérdida de balón en bloque decida salir al medio decida salir a la banda a querer a querer parar a alguien que perfectamente porque dejó el espacio la deja filtrada y es un mano a mano que ver Tony si bien lo para al final del día puede quedar el rebote y igual salimos perdiendo pues va miren esta pues en esta también estoy voy a tratar de explicar justamente lo que decía de por qué para mí un central no tiene que ir a la banda a cubrir esas pelotas si vos sos un central para mí si vas a ir a la banda asegurate dos cosas pasa la pelota o pasa el jugador pero no los dos así de sencillo en esta en esta jugada te viste mal te viste mal porque fuiste por un jugador y fuiste sin la convicción ya fuiste a cubrirlo en zona cuando sos un central entonces por qué vas a hacer para qué vas a ir a una banda si el hacer eso le habilita la opción el hecho de que tú vayas allá le habilita la opción a que él sabe que hay espacio a que hay espacio en el centro porque vos estás donde no necesitas estar entonces ok a mí no me molesta que vayas a mí me molesta que pase una de las dos cosas o sea que pasen los dos jugadores eso no esto que hizo es si bien es cierto vos tenías toda la intención de quitarle el valor como una persona normal porque usualmente cuando vos vas a la banda vos salís ganando por eso no me enoja porque yo sé que cumplís entonces está bien pues o sea cumplís a mí no me enoja eso pero es problemático cuando vas y no pasa entonces por eso es la propuesta de cubramos en bloque para o sea no es propuesta o sea es mentalidad que necesito que todo mundo sepa que vamos a hacer eso que vamos a cubrir en bloque o que vamos a presionar en salida una vez suceda eso tengan certeza de que pues todo va a empezar a funcionar pues porque dependiendo del partido uno puede venir y decidir mejor defendemos más abajo porque nos están abriendo o si no pues presionemos los arriba porque sabemos que son débiles mentalmente que es lo que va a pasar pues pero ahí es donde si necesito a los centrales hablando ustedes son los únicos que pueden venir y decidir que que mentalidad tenemos que tener si yo vengo y yo soy el delantero yo le digo miren muchachas ataquemos presionemos arriba pero los manes nos están abriendo a puro pelotazo entonces la presión arriba nos deja endebles nos deja vendidos nos deja con los centrales montados en ataque cuando el contrincante pues perfectamente de banda a banda nos está abriendo ahora ahí es donde digo necesito de verdad una moción de alguien que se comprometa de los defensas a hablar a poner en orden a que a que lo escuchemos todos miren muchachas yo estoy viendo esto así quiero que jueguen jueguen a presionar alto todos a presionar a sus marcas altos jueguen a que vamos a jugar a defender en bloque bueno defendemos en bloque y todo el mundo sabe que tiene que regresar a tres cuartos al borde del área grande así de sencillo nada de estar esperando otra cosa ¿por qué? en el futuro ahorita les voy a seguir mostrando más jugadas en donde van a entender a qué me refiero con eso pero permítame vamos a pasar a la siguiente para explicar lo costoso que es cuando perdemos el balón en salida y pues no nos podemos defender en bloque por dos motivos extras uno por lo que un central esté pensando en que tiene que cubrirse y el otro y los demás centrales están pensando en jugar al fuera del lugar noten la siguiente jugada es una jugada que habíamos tenido control habíamos hecho fácil cinco o seis pases yo se la voy aquí a Mauro Mauro intenta retenerla la pierde pero va ok digamos que Sala está pensando en voy a hacer el fuera del lugar Paul está pensando al inicio tal vez en el fuera del lugar pero se da cuenta que Diego no está en una posición que nos beneficie entonces decide correr a proteger el fuera del lugar lastimosamente al final Diego creo que si logra salir y él ya no se da abasto y como es grande y pesado pues la pérdida nos cobra ¿verdad? ah no Diego también corrió el fuera del lugar hacia la banda y y nos costó nos costó porque la única solución cuando para mí cuando una pelota se pierde en salida o todos entendemos que es lo que está pasando y entonces todos decimos vamos para arriba cerremos el espacio o todos entendemos vamos para abajo no me importa nada pero todos lo saben pues no solo Paul no solo Diego sino Sala también porque si Sala hubiese empezado a correr para atrás en el instante que se perdió la pelota Diego también y y Paul también entonces es mentira no te agarran en la contra pues por mucho que quieran por mucho que quieran ganarte no te agarran pues porque los tres están jugando eso pero digamos que un lado estaba jugando a la contra y el otro no entonces era un mano a mano no hay opción de tener una ventaja numérica ni hay una anticipación real porque no estabas completamente convencido si no hubieras corrido para atrás sin miedo mientras que corriste para atrás con miedo o solo solo para estar cerca y ya era muy tarde y la siguiente es esta también es la misma mentalidad el problema está en que algunos están pensando en defender a la contra otros defendemos en zona y otros defendemos a la marca personal entonces por el por el hecho de que ok aquí habíamos tenido una serie de jugadas de bastantes toques la idea de lucho al final no está mala solo que te tardaste medio segundo verdad así quitarás medio segundo y eso siempre te terminó cerrando el espacio y eso pasa lo voy a explicar todavía mejor en otro punto vamos a volver a revisar esta jugada pero quiero que vean lo consiguiente a esta jugada se pierde la pelota se agarra en la contra sala sala quiere cortar el pase está muy bien lastimosamente no lo logra cortar no pasa nada verdad darwin llega a cortar la posible contra se abre el fútbol aquí esto para mí es un error y te voy a explicar por qué lucho y oscar creo que son lucho y oscar me imagino que son porque este ha de ser verón si no estoy mal entonces lucho y oscar están corriendo detrás de la persona que tenga la pelota o sea están corriendo detrás de la persona no están corriendo en zona ahora darwin se dedicó a cerrar los espacios pero no significa que esté corriendo a defender perdón a defender la zona y Paul que es grande y pesado lo repito él nunca está pensando en dejar él fuera de lugar o cubrir en zona él siempre está pensando en que no me ganen a mí en la contra pero por cometer ese tipo de pensamiento erróneo de ir hacia atrás toda la demás gente no está en ese rango pero él se está habilitando el 100% del campo o sea gracias a Paul en esa toma de decisiones todo este campo está habilitado o cómo podría ser esto en mantiagonal gracias a Paul todo este campo está habilitado entonces ¿qué pasó? como no estamos pensando o todos en bloque o todos en marca o todos para abajo sino que cada quien está pensando lo que quiera porque realmente aquí son dos jugadores que están perdidos ninguno está cubriendo la zona este señor está cubriendo el pase aquí no está cubriendo el pase a contrapié que es donde que es lo que va a pasar noten cubrió que me agarraron la contra voy en contrapié tres personas corriendo en la misma dirección para cuando Lucho se quiere recuperar ya es muy tarde Paul si miramos ahora a Paul miren pues él decide correr 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 ahí él dice ay dios ya me fui demasiado mejor voy a tirar fuera de lugar muy tarde ya ahí habilitaste a todos en todo sentido ¿por qué decide pararse aquí? porque yo me imagino que para este punto él se dio cuenta que el delantero había corrido diagonal afuera que la persona con el contrapase tiene toda la chance de igual filtrar el balón y él no tiene ninguna opción de corte entonces él dice bueno ahora sí lo voy a dejar en fuera de lugar pero ya para eso es muy tarde porque ya habilitó todo el campo ya el delantero que está aquí Darwin no lo está cubriendo lo está persiguiendo y como bien saben si a vos te están persiguiendo va solo es como ir solo entonces ya es muy tarde cuando te quiere salir aquí perfectamente o sea al final del día él decide rematar porque Castro sale a cubrir el centro como una persona que es jugador de campo y no como un portero ¿verdad? entonces pero ahí había perfectamente un centro o lo que pasó ¿verdad? que fue un gol lástima a Castro porque qué chistoso pero ahí regresamos a lo mismo son errores de cabeza porque cada quien está pensando lo suyo los contenciones están pensando yo tengo que ir a quitarle la pelota a la persona que ya le da la pelota el otro está cubriendo en zona el otro está cubriendo hasta atrás el otro está cubriendo en línea entonces a eso me refiero cuando necesito a un central que se dedique a hablar y decir miren todos vamos a cubrir en bloque para atrás miren todos vamos a salir para el frente si perdemos la pelota porque todo el mundo tiene que saber que ni bien pasa algo nosotros reaccionamos todos a lo mismo a eso me refiero bueno mi gente los dejo con palabras finales espero que luego de esta explicación que di puedan abrir sus ojos y abrir su entendimiento para que se den cuenta que para el momento de defender es bastante sencillo solo tenemos que solucionar estas dos cosas que es tan sencillo como poder venir y definir dentro del campo a que tipo de estructura estamos jugando si es una presión alta con fuera de lugar o es una presión o no es presión sino es un regreso en bloque y una defensa cerrada todo va a depender pues de que nos podamos comunicar luego de que miren este video y puedan interpretar y digan si tienes razón verdad y pues bueno yo estoy 100% seguro que una vez solucionemos estas dos cosas y todos estemos en sintonía ejecutando lo mismo pues va a ser muy raro que nos ganen o que nos logren anotar va a tener que ser un equipo demasiado demasiado inteligente y muy ágil para poder venir y hacernos sus estrategias tácticas para entonces podernos abrirlos no va a ser tan sencillo como usualmente pasa cuando nos agarran en posibles contras o en posibles ataques bien montados allá arriba en ofensivas así que así que bueno espero también para los que no son del equipo pues también espero que esto les ayude a sus amigos y compañeros que les beneficie que puedan venir y plantearles trabajar en equipo como bien saben yo soy Charlie no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y esto es Nighting Gaming nos vemos